Bueno, Claudia, vamos a arrancar esta emisión juntas, llevando más detalles y actualización de lo que está sucediendo. Justamente, Claudia Guerra tuvo la oportunidad de llevarle a usted la información preliminar de lo que estaba aconteciendo con este terrible accidente. Vea lo que ha sucedido. Claudia ha dejado incendiado tras la colisión de un vehículo tipo agrícola en contra de este vehículo de carga pesada. Tristemente, ya se reporta una persona fallecida en una importante ruta, la ruta que se conduce hacia El Salvador, justamente por la consta, por Chiquimulía, llegando a Barberena Santa Rosa. Y ya están los detalles. Esto aconteció en la madrugada de este día miércoles, dejando este saldo trágico. Así es, como le comentábamos anteriormente, los protagonistas fue un tráiler con placas salvadoreñas y este pick-up tipo Hilux que ha quedado totalmente destruido. Y se incendió el tráiler, el transporte pesado se incendió. Y queremos comentarle que, como le habíamos indicado, hay una persona fallecida. A primera cuenta, sabíamos que había sido el ayudante del tráiler, pero ahora estamos reiterando la información, actualizándole. Y tenemos ya los detalles acerca de quién fue la persona que, lamentablemente, perdió la vida en este percaso. Se trata de Carlos Daniel Lau, él era el piloto del pick-up protagonista de este percaso en el kilómetro 122 de la ruta Alatlán a El Salvador. Vea usted cómo ha quedado totalmente destruido este pick-up Odili y ya sabemos que el piloto del mismo fue el que falleció. Así es, Claudia, recopilamos la información y aquí está justamente para usted más detalles. Se trata de la víctima mortal, Carlos Daniel Lau, quien iba a bordo de este vehículo tipo pick-up que impactó en contra de este vehículo de carga pesada. Vea realmente en las imágenes, Claudia, como tú lo mencionabas en tu enlace, son más que elocuentes de las consecuencias graves que deja en las diferentes rutas de nuestro país. En algunos casos no conocemos los motivos por los cuales se dio este tipo de incidente, pero siempre hacemos alusión al tema de las recomendaciones y la precaución para prevenir este tipo de tragedias, Claudia. Ya Jennifer Godoy, quien nos acompañaba esta mañana aquí en el CTN23, nos comentaba que para que este incidente se haya registrado de esta forma, que se incendió precisamente el transporte pesado, el factor fue el exceso de velocidad, según lo que nos comenta Jennifer Godoy, ella es experta en tránsito y nos comentaba que en este tipo de percances, uno de los factores que influyen es que las personas abusan de la velocidad y hay curvas pronunciadas en este sector y en diferentes carreteras de nuestro país y sabemos que al momento de querer frenar, al momento de querer virar, los frenos a veces fallan y es lo que genera este tipo de percances y esto fue lo que exactamente sucedió en horas de la madrugada y que le estamos presentando y actualizándole minuto a minuto conforme vayan dando, o sea, conocer los datos. Así es, Claudia, el factor velocidad pudo haber provocado este incendio y además de ello la colisión que fue bastante fuerte y recordemos que cualquier tipo de vehículo tiene que tener algún tipo de mantenimiento por los líquidos inflamables como la gasolina, que en este caso fue justamente este carburante que generó que se incendiara al momento de la colisión ambos vehículos. Cuando un auto se incendia, pocas veces se puede identificar la causa, aunque generalmente son las mismas. Casi siempre se origina, como le mencionamos, en el área del motor, pues son componentes de diferentes materiales dentro de un mismo compartimiento y aunque los autos están diseñados para proteger a los ocupantes del fuego, no se tiene la misma protección con el humo o las explosiones que pudieran derivar del momento de la colisión. Y es justamente lo que esto sucede. Estas personas fueron trasladadas justamente a un hospital regional cercano para poder ser tratadas. Sin embargo, en el caso de Carlos Daniel Lau, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Y ahí está la fotografía de esta víctima. Así es, producción de TN23. Ya tiene toda la información, las fotografías de lo que sucedió esta madrugada en el kilómetro 122. Hemos tomado esta información y estas imágenes del canal Fama TV de Chiquimulilla Santa Rosa. Así que agradecemos a este medio por esta información y lamentamos profundamente el fallecimiento de este joven que usted ve en pantallas. No tenemos la información porque sabemos, Odili, que hay una persona que fue trasladada a un centro asistencial. No sabemos si fue el piloto de este tráiler o el ayudante del mismo porque ahora conocemos y aclaramos que la persona que falleció fue el que conducía el pick-up tipo Hilux. Así que nuestro más sentido pésame para la familia de Carlos Daniel Lau, quien falleció en horas de la madrugada.